Doctor Fahel, comencemos con la Biblia. Quiero plantear de inmediato, porque sería interesante establecerlo desde esa manera, si la Biblia es un texto original, inspirado de Dios, o es un trabajo que han hecho los hombres durante el tiempo. Mira, original significa que no ha sido copiado de ningún lado, que es un texto auténtico y legítimo, y que, como te decía, no ha recibido falsificaciones, ni engaños, ni ha recibido copias, ni es copia de nada. Eso significa ser original. Ahora bien, uno tiene que ir recordando este texto y hacer un pequeño estudio, muy breve, de lo que significa la Biblia. La Biblia es la fuente de fe de más de 5.000 iglesias de base cristiana. Más de 800 millones de personas tienen depositada su fe en este libro que toco aquí con mis manos. El libro es el corazón de la cultura occidental, en gran medida, de la religión occidental. Es un libro que contiene mucha sabiduría, que contiene también enseñanzas y revelaciones. Como todos saben, está compuesto de dos grandes partes. El viejo testamento, el antiguo testamento, que tiene alrededor de 51 libros, y el nuevo testamento, que tiene 26 libros. Aunque hay, bueno, hay discusiones sobre cuántos libros tienen uno y cuántos libros tienen otro. Al mismo tiempo, es un libro de profecías. Porque cuando uno se va al Apocalipsis de Juan, encuentra realmente pasajes que si uno los lee en el código actual, y ojo, si uno se mete en el contexto bíblico, obviamente, porque uno si se mete en el contexto científico, es otro contexto. Por lo tanto, dentro del contexto bíblico, también es un libro profético. Y uno tiene que decir y saber estas cosas, que el canon bíblico que hoy día nosotros tenemos, se estructuró el año 325, fundamentalmente durante el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino el Grande. Desde ese momento, se transforma en este núcleo fundamental. Y uno tiene que recordarlo, los hombres necesitan muchas veces creer en algo. Y la Biblia resultó siendo eso. Responde a las preguntas, quizá una de las preguntas más profundas. ¿De adónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entrega pautas morales de comportamiento. Y evidentemente, para muchos, para toda esta visión cristiana occidental, están las palabras de Dios escritas acá. ¿Cómo puede ser que un mismo libro que reúne el compendio de sabiduría que recoge diversas escuelas de creencia y de fe pueda ser tan distinto en lo que plantea? Porque, si pudiéramos llevarlo así a una analogía, el protagonista del libro es Dios. Pero ese protagonista tiene un comportamiento en la primera parte del libro y un comportamiento muy distinto en la segunda parte del libro. Tanto sí que parece que fueran dos personajes diferentes. El Dios del Antiguo Testamento, castigador, severo. Esa es una palabra que quizá a algunos no les va a gustar. Genocida, capaz de devastar a la raza completa, por ejemplo, con una inundación. Es muy distinto al segundo Dios que nos manda a su Hijo y nos enseña que tenemos que amarnos nosotros a los otros, que todos son bienvenidos, que todos son aceptados. ¿Esa dicotomía entre estos dos personajes se puede entender desde una perspectiva de inspiración divina de la realización de la diégesis de cada uno de los libros? Mira, lo divino significa que es algo sagrado, algo inmaculado. ¿Qué es divino hoy en día? Uno puede decir que lo eterno es divino. Si una ley del universo es eterna, uno podría decir que las leyes del universo son divinas y son sagradas. Pero es distinto lo que ocurre realmente en este texto, que es lo que tenemos que ir analizando. Dos visiones de Dios completamente distintas es así de simple. Es efectivo. Ahora, el núcleo, porque claro, el judaísmo está radicado en el Antiguo Testamento, el cristianismo en ambos textos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero para el cristiano, el núcleo de ser cristiano es la creencia de la encarnación de Dios durante un momento histórico en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, para el concilio de Nicea y la creencia posterior, Dios pasa a ser Jesús. Entonces, son complicaciones dentro de este texto que para el creyente, mira, uno tiene que hacer la distinción también entre lo que es el creyente. El creyente no cuestiona nada. Otra cosa somos los investigadores, los filósofos... Claro, porque la fe te invita a que tienes que aceptar ciertas cosas que parecen, desde algún punto de vista, si uno lo plantea desde un plano cartesiano, descabellado. O sea, creer que, o aceptar que, Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo desde esta perspectiva humana, mundana, terrenal, es muy difícil de creer. Es difícil de entender. De aceptar. De aceptar. Que supuestamente es el mismo predicamento que habría pasado José cuando le llegan con esta noticia. Es que ahí diste con un punto muy importante. ¿Qué es lo que sucede con este texto? Como decía, ojo, un texto muy importante también, Eduardo, comenzado a escribir en el siglo séptimo a octavo antes de Cristo. O sea, ochocientos años antes de llegar a Jesús, que entendemos que era el año cero. Sí, ochocientos años, digamos, es en el siete cincuenta comenzó la redacción del genio bíblico hasta el año ciento diez después de Cristo. Ese es el lapsus. Pero tú dijiste una cosa. ¿Qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Muchos dicen que uno para poder leer el libro tiene que y entender el libro e interpretar el libro tiene que recibir el Espíritu Santo. Si tú no recibes el Espíritu Santo, no puedes leer el libro porque no lo vas a comprender y tampoco lo vas a interpretar. O sea, necesitarías de alguna manera una invitación divina, esa paloma o esa imagen que te permita abrir tu corazón para entender la enseñanza. Efectivamente, argumento de autoridad para que solamente puedan enseñar la Biblia los sacerdotes, los obispos, los cardenales o los pastores evangélicos o reformistas. Entonces, ese argumento, ojo, porque es un argumento para imponer autoridad.